Dame la mano. No quiero que llores. Me voy a quitar la mano. No, 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 eso soy yo. Fíjate que la producción te quiere mucho. Y yo también. Y hemos preparado algo especial para este día que es... Es tu último programa dentro de este canal. Esperemos no regreses. Nunca. Pero... Me vas a extrañar. Pero quiero que sepas que en este video quedan plasmados los mejores momentos que hemos disfrutado. Ok, quiero ver. Vamos a ver los momentos más felices de Chabanita. Que hoy se va. Bravo. Chabanita, no llores. ¡Me encantó! No puedo ni hablar. Estoy anonadado. ¿Cómo digo? Y viene... Gracias a la producción. Gracias a mis compañeros, Valdea Obsesión. Al jurado, a Pillo, Tavo, Mauricio, La Torre, Anel. Gracias a él. Ay, 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 ay. Mi chiquita, mi, bueno, mi ex chiquita. Gracias por todo tu tiempo, por tu entrega... Gracias a ti. Hacia mí. Gracias. Por darme un poco de amor, que ya se te acabó. No se me ha acabado. Espero estar siempre en tu corazón y que algún día, cuando regrese, tenga las puertas abiertas de tu corazón y tu mente hacia mí. Yo estoy segura que eso no va a pasar, pero sin duda alguna quiero que le des las gracias. Gracias al público. Cárguenme, cárguenme, en hombros. Quiero salir como todo un triunfador. Gracias a todo el público. Acá, arriba. Adiós, abanita, te queremos. No te vamos a extrañar. Y estén pendientes de la programación de Multimedios porque vamos a dar pistas de quién será la nueva conductora de premios. ¡Gracias a todo el público por su apoyo! ¡Me doy feliz! ¡El lunes!